Quiero en el día de hoy resaltar la labor tan importante que vienen desarrollando todos y cada uno de los maestros y maestras del departamento. Maestros que inspiran, que hacen que los niños, niñas y jóvenes del departamento puedan formarse de la mejor manera. Agradecerles infinitamente por esa tarea e invitarlos a que en el día de hoy participemos en las actividades que se tienen previstas, en desarrollo personal, en desarrollo profesional y que queremos compartir con cada uno de ustedes en el día de hoy, especialmente en la jornada de la mañana. Feliz día maestros y maestras del departamento de Casanare. Un abrazo grande.